Un gusto saludarles amigos en este día ya viernes 16 de diciembre y el salmo de hoy dice así es el número 66. Bendigamos a Dios nuestro Señor, ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve Señor tus ojos a nosotros que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Bendigamos a Dios nuestro Señor. Ya lo hemos dicho otras veces, es siempre una ruptura a nuestra lógica. Bendigamos a Dios nuestro Señor. No, Él que me bendiga a mí. Yo no puedo bendecir a Dios, pero así dice el salmo y hay varios así. Bendigamos a Dios. Pero aquí a lo que se refiere es a que nuestra vida sea agradecida, alabe, reconozca al Señor. Por ejemplo termina el salmo que le rinda honor el mundo entero. Es decir que todo el mundo reconozca su grandeza, sea como una alabanza constante. Pero el salmo inicia con algo muy cierto. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Más bien que Él me bendiga a mí. Pero mi vida cuando se convierte en una vida justa, mi vida cuando se convierte en una vida pues de bien, se convierte también en una bendición porque logro que de Dios se diga bien. Me explico, cuando usted hace una obra buena, muchos pueden decir bendito sea Dios que hace gente tan buena. Qué bueno es Dios que nos da gente tan maravillosa. O sea, a través de tu vida y de tus actos, tú logras que muchos alaben a Dios. Por eso mi vida se puede convertir en una oportunidad para que otros alaben, reconozcan y bendigan al Señor. Televisión Arquidiocesana. Por una iglesia en comunión.